Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos BTS. Me parece que este es el último video, el último MV de la era esa de maduración, vamos a llamarla. Quizás nada que ver, pero vamos a llamarla de esa manera. Me toca ver Love Yourself, Answer, Epiphany, Come Back, Trayla. Así que es lo que vamos a ver. No sé qué es. La verdad es que no sé si es un corto, no sé si es una especie de tráiler de una canción, si es un... no sé lo que es, pero vamos a verlo. Vamos a darle play y después cuando termine de ver este video voy a ver qué hago. Pero tengo algunas opciones. Algo que quiero que hagan ustedes ahora en los comentarios es que me pongan abajo qué quieren que hagamos. Podemos hacer algo bastante fácil que es empezar ahora a ver el resto de los MVs en orden, desde el primero que salió hasta el último que salió. Pero sé que se viene un comeback ahora muy próximamente. En agosto se lanza, no me acuerdo bien la fecha, pero se lanza una especie de pre-single. En ese pre-single lo que supuestamente están haciendo es algo en inglés. Solo en inglés, por lo que estoy viendo en redes sociales. Y que además también hay que tener cuenta de Spotify. Yo tengo cuenta de Spotify, así que no tengo ningún tipo de problema. Pero no sé, me parece que en Corea no hay Spotify, así que no sé qué van a hacer. Pero bueno, no importa. No sé, es algo que leí así medio hoy cuando me levantaba de la siesta. Pero bueno, nada, cosas. Entonces vamos a ver Love Yourself, vamos a ver el trailer este. Y bueno, después creo que me queda el webtoon de Save Me. Y cierro ahí sí de manera definitiva con esta era. Pero me pueden ustedes comentar en los comentarios qué quieren que hagamos. Podemos recorrer los MVs en orden y listo. Lo más sencillo. Y bueno, nada, podemos hacer eso. Que creo que es lo más fácil y lo más sencillo de hacer. Cuando terminamos de ver todos los MVs y nos ponemos al día. Ahí empezamos después el camino a recorrer la discografía con lo que no son MVs, sino con lo que son solo singles o con canciones extras que ya han salido en los CDs. Pero bueno, nada, son todas cuestiones que vamos a ir charlando y vamos a ir viendo en las próximas semanas. Entonces, vamos a ver el último MV de supuestamente esta era. Por lo que tengo entendido. Andan diciendo que quizás volvemos a todo esto de alguna manera. Pero bueno, para eso tendremos que ir esperando. Entonces, vamos a darle play y vemos con qué nos encontramos. Porque no tengo idea. Así que, veamos. Supuestamente terminamos todos muertos. O aunque sea los malos. Blanco y negro. Parece una película de Hitchcock. Por la iluminación, aparte. Todas las luces naturales. Bueno, después leo la letra. Está viendo la flora. Blonde. Fjokjin. Y bueno, color. Not so perfect, but so beautiful. I'm the one I should love. Sí, amarse a sí mismo. Love yourself. Bote un paraguas. Te hace enfermar. Y eso es no amarte a vos mismo. Están yendo para el otro lado. Las gotas, ¿no? ¿O yo me estoy volviendo loco? No, se estaban yendo. Estaban volviendo todo atrás. Shining me, the precious soul of mine. I finally realized, so I love me. Not so perfect, but so beautiful. I'm the one I should love. Sí. Eso está bien. Me parece que debería escuchar la canción igual, ¿no? Porque me cantaron como dos partecitas nomás. Y ahora empiezo otra vez. Es como que está quizás en la rutina de odiarse. Y de no poder salir de ahí. No tengo idea, ¿qué dice? A todos. Voy a verlo otra vez, pero sin mostrarles nada. Bueno, igual probablemente les muestre algo, pero... Seokjin con Seokjin. Se va. Y se queda. Quizás está pensando las opciones, ¿no? Es como, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Me voy. Es muy raro. I for sure love you so much. Estoy seguro que te amo un montón. I adapted to you with everything. I wanted to leave my love for you. Okay. But as I keep doing that, I just can't bear the storm inside my heart. The real myself inside the smiling mask. I reveal it entirely. I'm the one I should love in this world. Como que parece que cuando está hablando de alguien apenas arranca la canción, es como si estuviese hablando de una tercera persona, pero creo que se está hablando el mismo. No so perfecto, but so beautiful. I'm the one I should love. Siento que quizás esto es como que le está dando la entrada a un nuevo problema, ¿no? Porque por lo general, cuando ya sos adulto, tenés como esta sensación de repetición de rutinas, y como que los problemas empiezan a ser diferentes, ¿no? Entonces, ahora que pudo soltar quizás toda su niñez con el E. Como que tiene que aprender amarse a sí mismo y hacer lo que quiere ser. Qué lindo tema. Eso que no lo escuché completo. Voy a ver si lo puedo escuchar ahora. Voy a ver si puedo buscar la canción completa. So rude. I for sure love you so much. Adopted to you with everything. I wanted to live my life for you. Esto podría ser realmente como que le está cantando a sí mismo. Si bien parece que le esté cantando a otra persona, también puede significar que se esté cantando a sí mismo, ¿no? Como me adapté a todas tus necesidades, a las mismas necesidades de esa cara sonriente que es la máscara, ¿no? De mi alma real. Y nada, podría ser, ¿no? Como que quiero vivir mi vida por vos. Por vos es por mí. O sea, no por mí, sino por myself. But as I keep doing that, I just can't bear the storm inside my heart. The real myself inside, the smiling mask, I can rebel at it entirely. I'm the one I should love. Oh, oh, oh. Perdón por eso. Shining in me, precious soul of mine, I finally realized, so I love me. Bien. es como que uno tiende a como querer satisfacer las necesidades de otro para poder sentirse bien en lo superficial y en lo exterior en vez de amarse a sí mismo entonces cuando dice yo debería amarme a mí mismo está refiriéndose a eso no no a a priorizar lo que él quiere no y me parece que lo que se ve en este enví es una persona que está como nada aburrida sin saber cómo seguir yendo para el lugar al cual tiene que ir sin ningún tipo de objetivo even if you got disturbed and feel afraid walk forward hermoso make your true self that you hide inside of storm why do you want to hide my precious self what made me so afraid that I hide my true self can in that letra me encanta I realize only now so I love my I'm just not perfect I'm so beautiful yes yes you are perhaps I'm a bit dull and imperfect perhaps people might not see my shy sparkle by time me just as I am bien si no me encanta esta canción chicos en serio seamos nosotros mismos dejemos de simular para otros my arms my legs hurts and soul that I have lived with until now I want to love them in this world shining me the precious soul of mine can I miss the Nepal evangelist PLly the abandoning part it love to mine she's notissbaling part it be achaft She's not missing my blood I need the辛ely消 my blood She's not missing my blood this is coming why heart her blood este es un tema en el que se llora en vivo tipo estar en un recital llorando pero muchas ganas de verlo en vivo pero nada, Hermoso tema habla básicamente sobre amarte a vos mismo o sea, sí, es bastante obvio pero nada, sobre esta idea de primero sentirte cómodo con vos mismo primero priorizar tus necesidades primero vos y después vos y después vos y cuando podés por fin sentirte lo que querés ser celo, ¿no? es como que está buenísimo sentirse cómodo bajo su propia piel es algo que no a muchos le pasa que hay muchos que tratan quizás de ser otra cosa para poder formar parte de algo y me parece que no está bueno, ¿no? hay que ser siempre honesto consigo mismo y me parece que si estás pasándola mal no necesitas a esas personas que te están haciendo pasarla mal a pesar de que vos creas que debes hacerlo, ¿no? obviamente hay un montón de contextos en las vidas de cada una de esas personas que son difíciles de entender todas las situaciones son diferentes uno desde la experiencia propia no puede jamás hablar porque es tu experiencia entonces lo único que se puede hacer, ¿no? acá desde el punto de vista de persona que está viendo un video y diciendo amense a sí mismos es nada, traten de hacerlo es lo mejor que puede pasar obviamente, nada quizás uno dice, sí, yo estoy re seguro de lo que amo y de cómo amo y de qué quiero amar pero también cada uno, mismo yo tenemos nuestros problemas y me parece que es hermosa esta canción ay, recién vi que había una versión en vivo che, tengo ganas de verla no se enojan si la veo esta a ver si se ve bien uy, parece que se ve re bien vamos a verla aunque me gusta más morocho pero bueno esto que es en Corea, decía? si si si, mira, te toca el piano que voy a la gente llorando enfoquen a la gente llorando che, qué linda suena su voz en vivo como más gruesa y ahí cambio todo me tengo que comprar uno che, qué bien yo no entiendo cómo hacen para no llorar cuando cantan estas canciones oye, pará, eh que bien como cambian los dos tonos no? como el más grueso y de la nada está cantando así qué bueno como abogado ¿Verdad? ¡Qué vozón que tiene, boludo! Cuando canta con BTS, es como que queda muy de fondo, o sea que llena Pero cuando canta solo, sus canciones solas que conozco hasta ahora son excelentes Moon es posta de mis canciones preferidas de MAPOFESOV ¿Qué pasó? ¿Se enojó? ¡Qué locura esos escenarios, boludo! ¡Qué alas de estar en un recital de BTS! ¿Qué es lo que es eso, boludo? ¡La escenografía, por favor! ¿Pero? Chico, tengo ganas de ver ahora versiones en vivo de todos los temas Cuando haya así tipo temas solos voy a hacerlos en vivos Uy, qué ganas de ver First Love en vivo Debe ser tremendo Zarpado, boludo, zarpado Tendría que haber hecho esto antes Qué hombre, Seokjin Muy bien, muy bien, flaco, muy bien Uy, 26 minutos Bueno, vamos a hacer esto La semana que viene, un hermoso tema, ya hablamos un montón La semana que viene voy a hacer Voy a leer el webtoon, voy a leer Save Me Y ustedes en estos días me van a ir poniendo qué quieren que hagamos Y lo hacemos Yo no tengo ningún tipo de problemas en hacerlo Todavía les debo escuchar el último CD de Agustí Que tengo muchas ganas de escucharlo Porque aparte Jungi, pero es como que estoy tratando de acomodar mis tiempos Para poder ver qué hacemos Entonces quizás podamos ir, nada, viendo cómo fueron saliendo las cosas Cronológicamente hablando Y nada, vamos viendo así cómo fueron saliendo Y cuando llegue el momento de llegar al año 2020 También vemos o escuchamos el álbum completo de Jungi Pero bueno, eso ustedes me lo dicen en los comentarios Seguro, seguro, seguro La semana que viene leo Save Me Son un par de números Son como 10 y pico Creo 16, creo que eran O más No me acuerdo Pero no importa Son muchos números Entonces los leemos Cerramos con toda esta era Por ahí me puedo ver algún videito De los chicos cantando en vivo Quizás me puedo ver el First Love Que me dio mucha curiosidad Porque aparte me parece ser uno de los temas As hermosos de BTS Y bueno, obviamente De Suga Pero bueno Eso lo vamos a hacer la semana que viene Seguramente Así cerramos con toda esta era Y después arrancamos con lo que quieran Me dicen De última si quieren saltamos directamente A los MVs de Map of the Soul Y después cuando terminamos con los MVs de Map of the Soul Probablemente lleguemos A lo que es el nuevo comeback Y cuando terminemos el nuevo comeback Ahí sí repasamos el resto O nada, como quieran Me van diciendo y lo hacemos La verdad es que Estoy abierto a sugerencias Todavía igual Me pasa que no vi On No lo vi todavía Dicen que es magnífico Los dos videos de On Son magníficos Tampoco vi Black Swamp O sea, vi lo que hacen Ellos bailando O sea, no ellos Sino Está el video acá Este, este ¿Cómo se llama? El ballet Pero no vi el video Así que También tengo mucha ganas de verlo Porque dicen que es magnífico Pero bueno, nada Están también todos Están Creo que están Ego Creo que también hay algo para Shadow Y para Creo que Ego y Shadow Son los únicos Bueno, no sé Tendría que chequearlo Pero entonces Me parecen que Están muy bien Están buenísimos Esos en vivo Las canciones son excelentes Pero bueno Nada Como ustedes quieran Si quieren saltamos Directamente a la era De Map of the Soul Terminamos con esa era Que ya se termina Fue muy corta Porque ahora sale El nuevo Comba Que aparentemente Va a ser bastante intenso Y fuerte Así que Nada Me dicen ustedes Abajo en los comentarios Que quieren que hagamos Y lo hacemos ¿No? Y bueno Después hay un montón De clásicos Que yo todavía no escuché O sea Hay un montón de canciones Que son las más conocidas Por el de BTS Que yo todavía no las conozco Así que Nada Hay un montón de cosas Para ver Nada Como quieran Me dicen abajo En los comentarios Y lo hacemos Así que Si les gustó el video Por favor Compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar Abajo en los comentarios Lo que quieran Me pueden inserir En mis redes sociales Acá Nos vemos la próxima semana En un nuevo video De BTS Chau chau